Bueno, hoy jueves, primer jueves de mes, hablamos de economía. Y en este caso, invitamos a Conexión Parques, y ya lo tenemos en línea, a Aldo Abram, economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo, bienvenido a Conexión Parques. Lía Guelfi te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto estar charlando con ustedes. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, nos gusta arrancar el mes con recomendaciones económicas para los parques industriales, las pymes que están radicadas en los parques, los que tienen que invertir, los desarrolladores, etc. Así que bueno, Aldo, yo tengo muchas preguntas para hacerte, y empiezo por una que tiene que ver más con la fundación y con las políticas públicas. Y concretamente, ¿qué políticas públicas están promoviendo ustedes vinculadas a este segmento que tiene que ver con la producción? Mira, para entender cuáles son las soluciones que más necesita nuestro sector productivo, lo que hay que entender es el fondo del problema, ¿no? Y lamentablemente en la Argentina ya desde hace muchísimas décadas lo que viene sucediendo es que tenemos gobiernos que gastan muchísimo, mucho más de lo que podemos pagar. De hecho, las empresas argentinas tienen niveles de presión tributaria fenomenales. Según el Banco Mundial, que releva a 191 países del mundo, la Argentina está en el puesto número 21 entre los que más exprimen con impuestos a sus empresas. O sea, nuestros productores son héroes, porque si siguen acá produciendo cuando hay 170 países del mundo que le ofrecen mejor trato impositivo, realmente son héroes, ¿no? Y obviamente lo que necesitamos es una reforma tributaria que en el tiempo, porque en lo inmediato sería imposible hacerlo, en el tiempo baje la presión tributaria sobre nuestro sector productivo, ¿no? Por otro lado, también como el sector público gasta tanto más que con los impuestos que pagamos absurdos no les alcanza, hoy para que te des una idea de cada 100 pesos que hay en los bancos, solo 32 le llegan al sector privado, con lo cual estamos en los niveles más bajos, en 20 años de financiamiento para nuestro sector productivo, así que no debería extrañar que además los que lo consiguen les salga carísimo este financiamiento. Obviamente de nuevo, acá tenemos un problema, y ese problema es que el Estado está gastando tanto que no le exija crédito al sector productivo, por lo tanto, hay que bajar el gasto público urgente, hacer una reforma del Estado que lo lleve a cumplir con sus roles, con sus funciones, según manda la Constitución Nacional, y de esa forma en el tiempo ir logrando una baja en el gasto público que permita bajar los impuestos por un lado, y por otro lado, no seguir tomando como viene tomando el sector público, financiamiento en el mercado de crédito, cosa de dejarle crédito a nuestro sector productivo para que pueda invertir. Y por último, también, hoy uno de los grandes problemas que tienen nuestros productores es el fijar los precios a los que va a vender, y determinar a qué costos van a producir, porque hoy la inflación es tan alta que, la verdad, es un nivel de incertidumbre en el que se maneja fenomenal. Bueno, si bajamos el gasto público, hacemos una reforma del Estado para que sea eficiente, no dejando desamparado a la gente, como dicen algunos, sino bajando realmente los gastos que hacen a la política, que están medrando tanto políticos como empresarios, como gremios, como cofradías profesionales que se benefician de ese enorme gasto público, bueno, claramente habrá margen para bajarle los impuestos a los productores, darle más crédito y que tengan niveles de país de inflación que sean iguales a los del resto de los países civilizados. Y por otro lado, te agrego uno más, porque también es un problema para nuestros productores, la Argentina tiene un exceso de regulaciones casquianos, porque nuestros funcionarios a lo largo de décadas también lo que han creído, absurdamente, que ellos saben más cómo se debe manejar una empresa o cómo se debe trabajar que nosotros mismos, los que hacemos el trabajo todos los días. Entonces hoy tenemos más de 67.000 regulaciones, imposible de cumplir, más para una pyme, una empresa grande tendrá una montaña de abogados y gestores que podrán cumplir con todo eso, pero una empresa pyme, la verdad, o un emprendedor, para ese nivel de regulaciones es absolutamente asfixiante. Por lo tanto, lo que hay que hacer también es un programa de regulación profunda, que solamente existan las regulaciones que son verdaderamente importantes para cuidar por ahí la salud, por ejemplo, de la gente, pero la realidad es que hay que dejar que aquellos que manejan una empresa, aquellos que trabajan, que saben mucho más que cualquier funcionario cómo hacerlo, hagan su trabajo con esfuerzo, con creatividad, respetando los derechos de los demás, pero que ellos hagan su trabajo como consideren que es mejor. En definitiva, si lo hacen mal, se van a perjudicar porque los consumidores no les van a comprar sus servicios o productos. Ahora, mientras, digamos, todas estas ideas y estas políticas, por supuesto, como bien lo dijiste, lleva un tiempo, tiene que ser progresivo, pero tenemos la actualidad en la pyme hoy. ¿Qué le dirías? Digamos, ¿cómo tiene que transitar un empresario pyme este año? ¿Cuáles son dos o tres recomendaciones claras de tu parte? Bueno, lo primero que les diría es que sea sumamente conservador en las decisiones que toma, porque lamentablemente los niveles de inflación van a seguir siendo muy altos, o sea que el nivel de incertidumbre también lo va a ser. También la incertidumbre preelectoral va a ser creciente, con lo cual también lo que sabemos es que la recesión que empezó en el año pasado, el 2022, el 2022 en septiembre, y que continúa, se va a profundizar, tanto por el tema de la sequía, que va a dar como resultado una muy mala cosecha en el segundo trimestre, como por esta creciente incertidumbre que mencionábamos, ¿no? Porque la gente no consume ni invierte con alta incertidumbre, así que vamos a tener una recesión que probablemente estemos hablando de una caída del periodo de 3,5% por lo menos este año, y no es un, digamos, no es un panorama en el cual uno pueda ser muy audaz, ¿no? Por otro lado, una segunda recomendación es si alguno tiene planeado, exporta, alguien tiene la posibilidad de exportar y entra dentro de estos nuevos dólares que están proponiendo desde el gobierno y tiene planeado exportar hacia adelante que liquide todo ahora lo que pueda de divisas a cuenta de lo que va a exportar en el tiempo porque efectivamente va a ser el momento en el cual va a lograr pasarse de producto, dólar a producto, porque lamentablemente es el dólar oficial que realmente no vale lo que debería valer, ¿sí? Al dólar verdadero aún con una diferencia menor, ¿no? Si no va a estar cuando terminen estos dólares algo que va determinando el gobierno cada vez que necesita más reservas, digamos, ese pasaje o lo que en definitiva cobra por su producto aquel que exporta va a ser muchísimo menos con respecto a lo que verdaderamente vale un dólar, ¿no? Sí, me están haciendo señas que nos tenemos que ir al corte, con lo cual, bueno, me quedaron un montón de preguntas que quería hacerte sobre el sistema bancario, sobre infraestructura, etcétera, pero lo vamos a hacer seguramente en otro programa porque me interesa mucho tu mirada, así que muchísimas gracias Aldo por estas recomendaciones, tu análisis y nuestra audiencia seguramente va a poder tener más herramientas para enfrentar este año. Muchas gracias a ustedes y hasta cuando quieran, que tengan felices Pascuas Igualmente, muchísimas gracias y era la palabra de Aldo Abraham, economista académico.